Hola youtubers, muy buenas noches, vamonos con el resumen de los Juegos Panamericanos Lima Perú 2019 en donde México sumó algunos oros con Dulce Figueroa y Laura Puentes quienes vencen a la dupla cubana de pelota de goma en dobles femenil y otorgan la presea dorada número 33 a México. Otro oro mexicano fue en pelota vasca con David Álvarez, es la quinta dorada para la delegación azteca en dicho deporte. Otro oro más fue para México en este penúltimo día de Lima 2019 a manos de Arturo Rodríguez quien se juega la presea dorada en la final de pelota de goma tras vencer al argentino Facundo Andresen. Un oro más fue con Paola Longoria, Samantha Salas y Monserrat Mejía quienes se suben a lo más alto del podio en racquetbol por equipos. Otro oro más fue con Kenia Lechuga, Guadalupe Hernández y Ariadna Cepeda quienes se cuelgan el oro en frontenis dobles femenino. Y el último oro de la jornada para México fue en frontenis dobles masculino con Josué López y Luis Molina quienes derrotan 2 a 0 a Omar y Salvador Espinoza de Estados Unidos. El ciclista Ignacio Prado sumó su segunda presea de plata en los Juegos Panamericanos Lima Perú 2019 tras colgarse la medalla de plata en la prueba de ruta desarrollado en el circuito de San Miguel en la capital peruana. La karateka mexicana Alicia Hernández se instaló en la final de la división de 50 kilos en la modalidad de Kumite en Lima Perú 2019 para obtener la medalla de plata en el marco del primer día de actividades en las categorías de karate. En el tiro con arco, Andrea Becerra se quedó con la presea de plata tras caer ante el número uno del mundo que es Sara López de Colombia. La mexicana Geomara Valdivia se quedó con la medalla de plata en fisico-culturismo fitness femenil, modalidad debutante en los Juegos Panamericanos. La selección mexicana sub-20 venció 1-0 a Uruguay y se quedó con la medalla de bronce en fútbol baronil en Lima Perú 2019. Otra de las medallas fue de Yareli Salazar, que se cuida la presea de bronce en ciclismo de ruta. Otra medalla fue de Luis Martínez, quien suma su segunda presea en Lima 2019 tras colgarse la plata en los 500 metros. Y finalmente, en los 500 metros de patinaje de velocidad, Verónica Elías se lleva la medalla de bronce y cae una más para la causa tricolor.